Hola amigos, hoy día 27 de octubre a las 11 de la mañana, como ustedes ya probablemente sepan, delincuentes armados con armamento de caza, con armamento de guerra, ese que no se compra ahí en la esquina, asaltaron una sucursal del Banco Faladella y varios locales más en el Mall Quilicura, y quemaron varios autos, los dejaron totalmente calcinados, para despistar a la policía. Carabineros. Fue algo grave, porque fue a plena luz del día, no les importó, y cargando la escopeta o lo que tuviera uno de los tipos, a plena luz del día. Entonces yo le pregunto a la lumbrera de presidente que tenemos nosotros ahora, ¿dónde está el perro? ¿Dónde está el perro grande que nos prometió el Doberman, el Rottweiler? Acuérdense que dijo hace unos días atrás, vamos a atacar la delincuencia como perros. Ya, pues ¿dónde están los perros? O es un chihuahua, o se te olvidó, ¿ah? De tanto, ¿ah? O era otra voltereta. Y no se puede confiar, no se puede confiar en el presidente que tenemos, no es confiable. Dice cosas para la galería y después se olvida. Aún nosotros estamos esperando el perro, que muestre los dientes para acabar con la delincuencia. ¿Dónde está el perro, po?